Te da el brazo de un enemigo cuando entras, te apagas y te caes al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir Te da, tocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíces de mí, tus amigos se escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser, tú a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son joyas en la noche de la mediocridad Veniste amigo, brillando con tu ausencia, me sonreíste así Nadando en tu dimensión, nadando en tu dimensión, no sabía qué hacer Te intenté desear, me pegaste un sofá y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son joyas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son joyas en la noche de la mediocridad Oh, 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 oh ¡Gracias!